La Unidad Educativa Privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola niños y niñas de primer grado. Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a este espacio. En esta oportunidad vamos a trabajar con un contenido del área de Ciencias y Salud. Vamos a trabajar con los alimentos. Como todos sabemos, los alimentos son los que nos dan energía para poder realizar todas nuestras actividades. Pero ahora bien, ¿de dónde provienen los alimentos? Para eso vamos a trabajar con el origen de los alimentos. Los alimentos pueden ser de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Los alimentos de origen animal, como su nombre lo indica, son aquellos que provienen de los animales. Como por ejemplo, el pollo, la carne que consumen, los huevos, la leche, el queso y sus derivados. Los alimentos de origen vegetal son aquellos que podemos cultivar, que nos proveen a través de la tierra. Entre ellos tenemos los cereales, las frutas y los vegetales. Y también tenemos, por último, los alimentos de origen mineral, como la sal, el sodio y el agua tan necesaria para el huevo. Ahora bien, vamos con la preparación de los alimentos. Hay alimentos que, como ustedes pueden ver, vienen ya preparados, pero hay otros que deben preparar en casa. Para eso se utilizan utensilios y aparatos. ¿Qué son los utensilios? Los utensilios son todos aquellos materiales que tienen en la cocina para utilizarlos durante la preparación de los alimentos. Las cucharillas, las ollas, los envases y los aparatos son donde se preparan los alimentos. La cocina, la libera, el microondas. Finalmente vamos a conversar sobre la conservación de los alimentos. Algunos alimentos pasan por diferentes etapas de conservación, sobre todo a nivel industrial. Los que son a nivel industrial le agregan muchas veces adictivos químicos, conservantes para que perduren por mucho más tiempo. En casa también debemos aplicar las medidas de conservación para mantener los alimentos por más tiempo. Muchas veces podemos etiquetar los alimentos viendo la fecha de vencimiento y de caducidad. Es una medida de conservación. Así como también conservarlos a cocinarlos y conservarlos a altas temperaturas y refrigerarlos. Otra norma que tenemos que tener presente son las medidas higiénicas. Como por ejemplo, lavar las manos antes de manipular los alimentos, lavar bien los alimentos antes de que arrojan la bebé, mantenernos bien tapados. Gracias.